Bueno, ya tenemos otra semana de PIC Esta vez tenemos lo de Ski Ultras Infinitos Estamos, Super Power Mode Y bueno, vamos a ver cómo nos va a estar ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere jugar conmigo? Ah no, sí, por fin Bueno, me tocó estar letras chinas Ah, comienzo yo pidiendo primero Bueno, me voy a empezar pidiendo a Mira, aquí me pido primero Voy a arriesgarme por Clark Vamos a ver a quién se lleva Bueno, se lleva a cero Yo me llevaría a este A ver que me sale la icónita Me salió Rugal Bueno, a quién me sale aquí Bueno, me salió Kula Ok, una contra Me llevaría a Chermi para que me ayude con Kula Y me llevaría a Alena para que termine de completar el team Ya que también tengo a Kazumi y todo Bueno, como él comienza atacando primero Lo más seguro es que me dé Me dé como a Rata Con todos esos Ultras Pero voy a comenzar primero con este Voy a jugarlo con Kazumi y todo Y voy a llevarle a Chermi Aquí voy a poner a Tanquer a Daemon Vamos a ver si logro aguantar ese primer round Ese primer fiestazo que me van a sembrar Ah, vean, lo puso adelante Este tipo a creyó que iba a empezar con Clark Bueno A ver si podemos deshacernos de ese Korochi Mejor sin Reisa, Kazumi todo preciso Carajo Bueno Me mató el tanque Por lo tanto voy a traer a Rugal aquí Voy a dejar de hacer lo siguiente Voy a traer aquí a esta vieja Para que me le ataque a los de atrás Así que lo va a pegar más duro Bien, perfecto Ahora uso el Ultras de culo Bien Vamos a ver el Ultras de este mancito Y empezamos Vamos a tratar de eliminar a este man O no se muera No se muero Ay, Dios Y bueno Me parece que creo que el siguiente turno Lo va a poder matar O eso espero, ¿no? Muy bien Vamos a ver Vamos a ver cómo me va Le doy ataque aquí a mis personajes Bien Uso el Ultra de Rugal Bueno, Zero tiene muchísimo bloqueo Voy a dejar de último el golpe de Kazumito Ay, derribió ese desgraciado Bueno Bueno, le dejé sin race a Yuri Bien Así se va a haber obligado a poner a Zero adelante Bueno, ese Orochi está muy de buenas Muy suerte, Hugo Bien, Rugal Así me gusta que bloquees Y bueno Hasta ahí llegó Rugal Vamos a pasar a hacer aquí algo Voy a empezar a jugar Rugal Voy a llevar a estos dos personajes aquí adelante Y voy a poner a este man acá Vale, vamos a ver cómo nos va Entonces, primero Vamos con esta viejita Bien Me bloqueó Desgraciado We're at Ay, que lo más horrible es que a ninguno le cargó skill No creo que lo pueda matar Efectivamente Vamos a alcanzar para matarlo Ah, no, sí, sí Sí se fue Ay, me bloqueó el último golpe Ay, bueno Bueno Bueno, me alegra haber puesto ya Kazumi todo adelante Ya a los personajes Entonces se va a poner feo Y me dejó sin reyes Bueno, vamos con todo Entonces, vamos a aprovechar a Vamos a lanzar aquí de otra este mancito Bien Ojalá la Atena lo pueda matar Si Atena no lo mata Pues ya va a tomar por culo Y no lo mato Bueno A ver Esas peleas de ultras infinitos son muy largas Son muy duras Difíciles Son complicadas La mentalmente no tuve muy buena suerte Yo era para que hubiera matado a este tipo hace rato Pero es que cuando uno no tiene suerte A ninguno de tus desgraciados personajes Le da la gana de cargar el skill Pues bueno A ese tipo le revivió Orochi Le quedó con uno de vida Que sigue Esperemos que Kula pueda aguantar Vale Logra aguantar No se como Pero logra aguantar Entonces Lanzamos nuevamente el Ultra de este man Bien Lanzo el Ultra de Kula Bien Vamos a ver a quien le va a matar a esto Excelente Perfecto Ya vete el carajo Y bueno Increíblemente a este tipo todavía le queda vida Estoy impresionado Bueno Bueno Quiero que me maten No va a dar precaución Pero espero que con esto ya lo pueda matar Creo que no voy a aguantar Sí Y bueno Lo aguanto Pero igual al carajo Ya perdiste Arriba Derte Bueno Logre subir de dan Pero uff De verdad que Este super power siempre es un poco complicado Yo creo que El de skill infinito es mucho más rápido Este tomo más tiempito Bueno Vamos a ver Como me da esta vez Mejor que me salgan Buenos personajes Bueno Bueno comienzo yo escogiendo Entonces voy a empezar por Chris y Ori Porque me agrada Me cae bien Bueno Entonces yo me llevaría acá Y me llevaría aquí A ver que me sale aquí Me salió el negro Que sabe jugar basquetbol A ver que me sale aquí Tengo un tanque Y me salió la poderosa Atena La invencible Bueno yo me llevaría a este Y me llevaría a Vice A Machu Perdón Bueno ya tengo a la rubia atarada Bueno este tipo tiene Uff Tres personajes peligrosos Voy a comenzar con Atena Con Yuri Luego se va a jugar basquetbol Y Voy a venir aquí con Mato Bueno Se empieza a poner pedo Denle dudas a Cepic Excelente Me congeló al negro Y bueno Pongo esto aquí Pongo esto aquí No No van a aguantar Dios Uy Uy Por un pelo del gato Bueno Eh Bueno Tocó irnos aquí con Toa Vámonos Vámonos Pero la verdad que no tengo Muy Esto no tiene muy buena pinta No me consoló a este man Ay dios De hecho esto se está poniendo feo No y me estuñó ya En esto Supongo que es Cuando crees que Algo como Ley de Moor Cuando crees que Carajos Cuando crees que algo puede salir mal Bueno Ahí lo tiene En este turno Esperaba poder matar A Giz Y ahora no voy a poder matarlo Porque En la suertecita Se le dio la gana De dejarme stunear A Yori Y de congelarme Acá Perfecto Ese es excelente Andy solamente tiene un chance De 12% De poder stunear Pero me ha stuneado O sea Fucking great Obviamente no me voy a retirar Ya era para que me rendiera Pero no me voy a rendir Porque No falta que el tipo Se le acabe la batería O algo Si porque no O sea Puede ser Aquí puede que se le acabe La batería en este momento Puede que se le acabe Se le acabe la batería No No oye No O Bueno Bueno Voy a decir Lo que decimos Todos los que perdemos Es que Hay que morir con honor Y bueno pues Tuve mala suerte esta vez El tipo le fue muy bien ¿Qué se le hace? Vamos a hacer una última pelea Bueno Bueno aquí estamos Realmente me llevo a Me llevo a Leona Como feminazi Como menstruación Si como hace Yori hermano Yori es bueno Lléveselo Me llevaré No quiero que llevas aicio Porque puede que Se lo quede Y ese bicho pega muy duro Si lo pone Era muy duro Bueno me salió cero No no Terry No Terry es mío No Terry no Cabrón Bueno Me llevaré Estos dos Bueno Perfecto Vale Voy a dar a Ralph Aquí Tengo este Me necesitaría Vamos a llevar esto Aquí así Vamos a ver Vamos a ver Como nos va esta formación Saco a oro Shiyashiro Bien Tiene muchísimo aguante Bien Nuestro ni me lo dejo Ataque y defensa Ay en serio Pero es que esta gente Que tiene que Que hoy me está metiendo Todos los Las maldiciones Pero Increíble Bueno Bueno Vamos a ver Como está Otra vez Stun Por que no me sorprende Ese pobre Ese pobre Ralph Está llevando de todo Como comes tú Que pecadito Y lo peor Es que No se murió O sea A la mierda Y bueno Me tocó poner A tanquera May No quería No quería poner A tanquera May Pero ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Y bueno Tata NASA Go Tata Tata Masos En principio no sé si no meterme stun. ¿En serio? ¿Pero otra vez Andy? No va a salir nunca ese stun. Y bueno. ¿Qué se le va a hacer? No, voy a llevarme a cero. Voy a poner a cero. Sí señor. Va a robar la defensa. Es increíble. Stunean más ese Andy que ni la propia leona que tengo. No, voy a llevarme a cero. No, voy a llevarme a cero. Mierda, me dejó sin este. Qué cabrón. Bueno, vamos a poner a Cris. Vamos a matar a Fastidiosin. Me está fastidando mucho. Bien, perfecto. Me quita ese Terry encima. Que verdad, uff. Voy a poner la tanquera aquí. Está muy bien, está muy bien. No la le aguante. No la le aguante. Uff. Qué bueno que ese cero tiene buen bloqueo. Bueno, allá terminó el Mai. Una lástima. Una lástima. Una lástima. Yo creo que este ya es un buen momento para poner a... Un buen momento para poner a... A Saishu. Sí, señor. Bueno. Vamos primero con esta. Bien. Excelente. Y ahora sí se lo podemos meter el Ultra de este man a todos. Bien. Lo hacemos con esta que esta no hace sino curar. Listo. Adiós, Leona. Excelente, cero. Excelente. Bien hecho, cero. Levantaste lo más que pudiste. Tengo que empezar primero con Takuma para que me da ataque atrás. Pero bueno, ya que... Muy bien. Bueno, le metemos este explosivo. Perfecto. Vamos por Yori. Se te acabó la suerte, amiguito. Y bueno, esta es dos partidas ganadas y una perdida. Está bien, pues nada mal. Nada mal, nada mal. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. No puedo seguir porque me quedaría ya muy pesado el video para subir. Es un poco tedioso subirlo. Y nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Y hasta luego. Hasta luego.